Con una asistencia calculada de más de 10.000 personas, Gustavo Petrurrego, aspirante a la presidencia de la República de Colombia, expuso en el Cristo Petrolero de Barranca Bermeja su plan de gobierno para este país. En carbón, en petróleo y en cocaína, pues se importa esa misma cantidad o más, casi 70.000 millones de dólares en importaciones que llegan bajo la forma de camisas, zapatos, pantalones, maíz, papa, hasta el mismo café lo estamos importando. El exalcalde de Bogotá insistió en su política de transición energética y aseguró que durante su gobierno no habrá fracking. Ese es el mecanismo económico por medio del cual esa ilusión que está allí en los pozos petroleros no se convierte en bienestar de la sociedad colombiana. De eso es que queremos hablar y eso es lo que queremos cambiar. Un Magdalena medio diferente que gire no alrededor de una ilusión que son los dólares que produce pero que nunca llegan en realidad a la región, sino que establezca las bases mismas de la riqueza que son el trabajo. En Barranca Bermeja, donde concluyó su recorrido por el río Magdalena, Petro indicó que en su gobierno el Magdalena medio será un departamento y este distrito será su capital. E ya está bien para el mar.